Los productos cítricos como limón, la naranja y el tomate, que se elevaron sus precios hasta 70 pesos el kilo, por la buena producción que se ha tenido en los vecinos estados como Yucatán, Tabasco y Veracruz, han bajado los precios hasta 20 pesos el kilo, señaló el empresario de frutas y legumbres Jorge Ham. Dijo que otros productos han mantenido su precio, pero donde se dan los incrementos es en el tomate, cebolla y limón, materia prima para la preparación de mariscos. Las pasadas cuaresmas, las frutas cítricos que estaban a la alza, se han ido ya a la baja, como el limón, naranja agria, naranja dulce. El limón que pudimos encontrarlo hasta 60, 65 pesos el kilo anteriormente, ahorita andan 25, 28 pesos el supermercado. Y la naranja agria que estaba hasta 70, 80 kilogramos, igual se ha bajado hasta 30, 35 pesos el kilogramo. Tomate, aguacate. El tomate, ahorita tenemos buena producción en gran parte del país de tomates, cebollas, aguacates, estos andan a buen precio, las cebollas andan en 20, 25 pesos cuando mucho en los supermercados y los tomates por igual. Otro producto que no es usual ver en un precio tan bajo que es el aguacate haz, que anda ahorita en 45, 48 pesos, normalmente lo vemos en 70, 75 pesos el kilogramo. Pues no, hay como comenté en ese momento, hay buena producción en gran parte del país, lo que sí es que vienen frutas de temporada, que es la que debemos aprovechar, fitahayas, mamey, chicos zapotes y demás, que es lo que debemos aprovechar de la región. Para Canal 10, Jorge Q, Imáquines, Iván Maldonado.